Música Me escapé de mi mujer para venir a bailar Ya no aguantaba seguir por las noches sin salir Me escapé de mi mujer y aquí me tiene enredado Con una linda morena bailando de medio lado Si me espera con un palo, quien me quita lo velao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo velao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo velao Aunque se enoje paciente, quien me quita lo velao Si me espera con un palo, quien me quita lo velao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo velao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao ¡Ajá! ¡Luzo! ¡Ajá! ¡Luzo! Me escapé de mi mujer, para venir a bailar Ya no aguantaba seguir, por las noches sin salir Me escapé de mi mujer, y aquí me tiene enredado Con una linda morera, bailando de medio lado Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo bailao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo bailao Aunque me eche de la cama, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Y si afuera ella me deja, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Aunque se enoje pa' siempre, quien me quita lo bailao Si me espera con un palo, quien me quita lo bailao Gracias. Gracias. De una ya no aguanto, ya no me aguanto sin amarte Soy un risa caliente, mirada de fuego De solo mirarte, por dentro me quemo Bailamos tan juntos, que puedo escuchar tus latidos Luces de colores, la música y tu perfume La gente no existe, no existe el resto del mundo Porque estoy contigo, no dejaré que te espumes Te voy a amar, te voy a amar, la noche entera yo te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar, tú serás mía, no puedo jurar Música Ay, qué ganas tengo, qué ganas tengo de besarte Mena, ya no aguanto, ya no me aguanto sin amarte Sonrisa caliente, mirada de fuego De solo mirarte, por dentro me quemo Te voy a amar, te voy a amar, la noche entera yo te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar, tú serás mía, lo puedo jurar Música Te voy a amar, te voy a amar, la noche entera yo te voy a amar Música 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 Iba caminando cuando yo la vi Iba caminando cuando yo la vi Era tan bonita que me sorprendí Me puse a su lado y entonces le dije así Me puse a su lado y entonces le dije así Oiga señorita, yo quiero invitarla Oiga señorita, yo quiero invitarla Ella me sonríe, no me dijo nada Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba Ay, ay, qué mujer Compadre, qué mujer Bonita, qué mujer Ay, mire Qué mujer Qué mala Qué mujer Compadre Qué mujer Se fue con su marido que en la esquina le esperaba Y se fue con su marido que en la esquina le esperaba Así es Así es Sí Música 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 Iba caminando cuando yo la vi Iba caminando cuando yo la vi Era tan bonita Era tan bonita que me sorprendí Me puse a su lado y entonces le dije así Me puse a su lado y entonces le dije así Oiga señorita, yo quiero invitarla Oiga señorita, yo quiero invitarla Ella me puse a su lado y entonces le dije así Ella me sonríe, no me dijo nada Y se fue con el marido que en la esquina le esperaba Y se fue con su marido que en la esquina le esperaba Ay, ay Qué mujer Compadre Qué mujer Bonita Qué mujer Ay, mire Qué mujer Qué mata Qué mujer Compadre Qué mujer Se fue con su marido que en la esquina le esperaba Y se fue con su marido que en la esquina le esperaba Ay, ay Qué mujer Compadre Qué mujer Bonita Ay, qué mujer Ay, mire Qué mujer Qué mata Qué mujer ¡Qué mujer! Se fue con su marido que en la esquina le esperaba Se fue con su marido que en la esquina le esperaba Se fue con su marido que en la esquina le esperaba Gracias. 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 ¡Baila! ¡Salsa! ¡Qué bien que baila la salsa! ¡Al verla bailando salsa! ¡Me vuelvo loco de amor! ¡Salsa! ¡Tú eres de ritmo y salsa! ¡Morena que baila salsa! ¡Tu boca quiero besar! ¡Eres linda y orgullosa! Y en tu juego peligrosa Pero ese cuerpo ¡Ay, que tiene fuego! ¡Siente que goza al bailar! ¡Salsa! ¡Qué bien que baila la salsa! ¡Al verla bailando salsa! ¡Me vuelvo loco de amor! ¡Salsa! ¡Poción que nace con salsa! ¡Morena de amor y salsa! ¡Bailando quiero gozar! ¡Eh! ¡Salsa! ¡Así, así! ¡Esa! ¡Arriba! Salsa, pasión que nace con salsa Morena de amor y salsa Bailando quiero gozar Salsa, tú eres de ritmo y salsa Morena que baila salsa Tu boca quiero besar Eres linda y orgullosa Ay, en tu juego peligrosa Ay, por ese cuerpo que tiene fuego Siente que goza al bailar Salsa, que bien que baila la salsa Andela bailando salsa Me vuelvo loco de amor Ay, salsa Tú eres de ritmo y salsa Morena que baila salsa Tu boca quiero besar Bailando salsa te conocí Bailando salsa me enamoré 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 Gracias. 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 Chiquilina, el destino es así, si me alejas y me dejas, chiquilina sin tu amor. Gracias. 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 Que como tú me abrazas, así es que me gusta Así, si, así, 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 así Así, así mi amor Así como bailas, así es que me gustas Así como bailas, así es que me gustas Que como tú me besas, así es que me gustas Así, sí, así, así Así, sí, así, así Así, sí, así, así Así me gusta Así, sí, así, así Así, sí, así, así Y así, así, sí, así, 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 sí, así, así Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Prendete de mi cintura, que ya comenzó la gaita Prendete de mi cintura, que me agarra la locura Prendete de mi cintura, si quieres vivir dichosa Prendete de mi cintura, que la conserva está sabrosa Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte 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 Prendete de mi cintura, que ya comenzó la gaita Prendete de mi cintura, que me agarre la locura Prendete de mi cintura, si quieres vivir dichosa Prendete de mi cintura, que la cosa está sabrosa Prendete fuerte, fuerte, que no quiero perderte Donete fuerte, fuerte, no quiero perderte Donete fuerte, fuerte No quiero perderte Donete fuerte, fuerte No quiero perderte Igual Así Pregnese, prende Sí, sí Oe, 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 oe Oe, 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 oe Estaba tirado al sol, disfrutando de la playa Cuando llegaste morena, se me terminó la calma Luciendo bikini blanca, sobre tu piel tan bronceada Eras como un espejismo, pero que no se borraba Oe, 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 o Oe, 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 o Oe, 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 o Oe, 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 oe Así Hágale No, no, no Parada sobre la arena, dejabas ver tu figura Mis latidos se aceleran cuando veo tu hermosura Ojitos de caramelo, chinturita de guitarra Como llegaste te fuiste, pero te llevaste en mi alma Ojitos de caramelo, chinturita de guitarra Gracias por ver el video 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 Orgullosa, orgullosa deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme porque sé que quieres perdonarme Fue una tontería en enojarte porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a darte Orgullosa deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme hay que tontería en enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a darte Orgullosa Orgullosa deja tu capricho de no hablarme 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 Gracias. 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 Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Oye, la fiesta ya empezó, y la cintura moveré, y la cintura moveré. Oye, la fiesta ya empezó, y la cintura moveré. Música Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Cuando yo te veo con otro del brazo, siento que mi alma se hace mil pedazos. Yo quiero olvidarte, pero no puedo, nunca más pensarte, pero no puedo, sacarte de mi vida, pero no puedo, olvidar que fuiste mía, pero no puedo. Yo quiero olvidarte, pero no puedo, nunca más pensarte, pero no puedo, sacarte de mi vida, pero no puedo, olvidar que fuiste mía, pero no puedo. Yo quiero olvidarte, pero no puedo. Nunca más pensarte, pero no puedo, es que tu cariño, lo llevo muy dentro, y por más que intento, olvidar no puedo. Nunca había pensado, en quererte tanto, tanto que no puedo, con temer el llanto. Cuando yo te veo, con otro del brazo, siento que mi alma se hace mil pedazos. Yo quiero olvidarte, pero no puedo, nunca más pensarte, pero no puedo, sacarte de mi vida, pero no puedo, olvidar que fuiste mía, pero no puedo. Yo quiero olvidarte, pero no puedo, nunca más pensarte, pero no puedo, sacarte de mi vida, pero no puedo, olvidar que fuiste mía, pero no puedo. Gracias. 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 old friend Gracias. Enganchado estoy, este ritmo me sacude, me voltea Y yo sigo sin parar Con los chicos y las chicas vamos a cantar Olé, olé ahora Olé, olé ahora Olé, olé, olé ahora Olé, olé ahora Yo quiero seguir con mi chica, con la barra, la noche de vivir Olé, olé ahora Olé, olé ahora Olé, olé, olé ahora Olé, olé, olé hola Olé, olé ahora Enganchado estoy, este ritmo me sacude, me voltea y yo, sigo sin parar Con los chicos y las chicas vamos a cantar Olé, olé ahora Olé, olé ahora Olé, olé, olé ahora Olé, olé, olé ahora Yo quiero seguir con mi chica, con la barra, la noche de vivir Olé, olé ahora Olé, olé ahora ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Que nunca se enamora, ella solo juega Porque ya una vez de ella me enamoré Y no le importó, se fue sin decir por qué Se fue y me dejó con el corazón hecho pedazos Pero ella siguió buscando el amor en otros brazos Cuidado, cuidado, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre dejó ella Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega ¡Olé! Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huellas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega Y no logró llegar a su corazón Cuidado con el ojo Sabe como hacer Para un hombre enloquecer Y al otro que ella eligió Y al otro que ella eligió Para seguir jugando ¡Olé! Igual que a mí lo dejó Y ella sigue engañando ¡Olé! Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella, cuidado con ella Que donde pone el ojo siempre deja huellas Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo juega ¡Olé! 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 ¡Lo unroy! ¡Olé! ¡Señor! ¡Olé! ¡iete! ¡Vamos Matt و Botana Lo que estamos viviendo ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No me voy a arrepentir de decirte que es el fin porque ya te conocí que no tienes corazón. Ya no intentes mi perdón mejor, sigue tú sin mí Hoy yo quiero continuar sin Yo te digo Hey, hey, puedo estar sin ti Hey, hey, puedo estar sin ti Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal Mirando la puerta que abrirás Con tu sexo ardiendo y sin hablar Sobre el bello un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó Una noche más en el rincón El reloj golpea y da las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el bello un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor Pero el tiempo es viejo y ya pasó En una sonríe si me hablas de amor En una sonríe si me hablas de amor Y ya pasó En una sonríe si me hablas de amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríe si me hablas de amor En una sonríe si me hablas de amor Shotando una sonríe si me hablas de amor Y ya pasó de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!